Es una piedra preciosa en rosa y reflejos dorados incrustada en el joyero del Centro Histórico de la capital mexicana. Se trata del Centro Cultural Justo Sierra, un espacio alternativo para actividades artísticas y culturales. Ubicado a espaldas de la catedral, se inauguró en 1941 como una sinagoga construida por los primeros judíos provenientes de Europa Oriental que emigraron a México. La comunidad azkenazita decidió, al cabo de los años, cuando disminuyó su actividad religiosa, convertirla en un espacio para presentaciones de libros, conciertos, danzas, exposiciones y recorridos turísticos abiertos a todo público. Esta antigua sinagoga forma parte del antiguo barrio judío de la capital mexicana, una pieza indispensable en el rompecabezas multicultural de nuestra historia. Lee la nota completa en elinsurgente.mx